Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Xenoblade Chronicles Vamos a continuar con nuestra aventura de Zul y nuestros amigos Después de haber llegado a Ageniraza, capital de Mekonix Y haber escuchado un poquito de historia De... De por qué lucharon Bionis y Mekonix Y como sabéis cogimos un montón de misiones aquí dentro Voy a intentar... O sea, no voy a hacerla aquí Pero sí voy a matar muchos bichos Y voy a coger todos los objetos del suelo Para ver si por casualidad Logro terminarla al mismo tiempo que él Que consigo el objetivo principal Que era activar los faros Y tal Así que bueno, voy Voy a luchar para que se me vaya el petardeo Y vamos a darle caña Perfecto Y encima nos dan un cofre dorado Que está realmente bien Vamos a luchar contra esto también Ahí como vemos nos está saltando Nos está saltando la misión Y estamos cogiendo también Objetos Que nos sirven para terminarla Así que vamos a seguir luchando Pero oye, la verdad es que Los que nos salen en azurillo Nos dan bastante buena experiencia Eso sí es verdad Eso sí es verdad, ¿eh? Ay, a ver... A ver... Solo se puede ir por este camino Así que... No nos vamos a calentar la cabeza mucho Vamos a darle Muy bien A ver si nos dan objeto de... No, no nos dan objeto ni siquiera Bueno, hemos llegado a una columna Bueno, no han marcado Madre mía, el bicho Este está más a un buen nivel, ¿eh? ¿Va a venir ahí de la peste? Pues nada, oye Buscando problemas siempre Es que alguna gente tiene tela, ¿eh? No se le puede dejar solo Bueno, aquí está nuestro primer activador Y nuestro primer marcador Y... Y nuevo nivel también Está todo aquí metido Vamos a ver Aquí me marca Esto ¿Cuántos tenemos que examinar? Uy, madre mía Es que hay un montón Son cuatro o cinco Esto creo que también son monstruos de quest Bien, ahí también Nos van dando más cositas interesantes Pero eso sí Objeto en el suelo Poco... He tirado unos pocos objetos Porque tenía el inventario llenísimo A ver, por aquí abajo Hay más cosas, obviamente Así que voy a bajar Antes de seguir por esta planta Por así decirlo Porque recordad que yo subí por ahí Y luego subí ahí Que es donde he luchado Y he seguido subiendo Vamos a darle a esto Figuera cuando quiere No vea la tía, eh A ver Joder, es que por aquí hay muchos recovecos también ¿Qué es eso? Si es que por aquí hay un monstruo único De hecho aquí creo que va a estar el primero Míralo Vamos a darle caña Ah la Este también está listo de papeles Encima nos dan una pieza nueva Y esto sí lo voy a coger Porque sí De nivel 4 aún No me acuerdo dónde estaban los de nivel 5 Sinceramente Porque esta es la última zona Donde se pueden hacer misiones del juego Es la última Ciudad Por así decirlo Ya no va a haber más ciudades Lo siento Con lo que hay Bueno aquí va a estar el próximo faro Vamos a cargarnos a esto El enemigo está fuerte Lo he dicho Lo he dicho aquí Cada vez viene más gente No han venido aquí Diez mil bichos Esto no puede ser Bueno vamos a activar el faro Como ya he dicho Porque tiene que estar por aquí O sea Tiene que estar esta torre Quiero decir O no O sí Porque hay más plantas Madre mía Aquí está Estoy controlando Ahora tenemos que irnos Al otro extremo Para activar Los otros dos Pipotes Eso Son unos pipotacos Del demonio Aquí no podemos ir Pero sí que hay por aquí Ya Uno Sí Hay por aquí Ahí hay dos De ahí por allí Porque hay dos Dos telecias De esas Que tenemos que examinar Vámonos Ay que gente más dura Nene Vaya gente más dura Loco Encima no nos da Ningún ojero Ahí Este tampoco Este sí Vale ya tenemos Este es enorme también Parecía una mierda De ciudad Pero Bueno hemos bajado Por ahí Si mal no recuerdo Así que Este voy a darle Porque me está mirando mal Voy a volver a poner A Dunban Porque aquí Como hay tantos bichos Me interesa mejor Matar antes Y con Dunban Eso va a ser muy Eficaz Así que ahora veréis Lo voy a poner Aquí en este lugar Porque ahí puede derribar Y luego Ciora puede aturdir A ver Estatua de Meyneth No está mal Le falta algo No Le falta algo Como cuesta sin que te curen Madre mía Cuesta bastante Sin que te puedan curar Ay Dios mío Hostia Maldita sea Y divin Divin Bueno aquí está el otro faro Así que me ha venido bien Caerme Otra misión más Más dinerito Y otro Cono de estos Extraños Activados Nos falta uno Y nosotros Vamos a ver Uy Cargarme ahí Si me voy a poner A Sarla Para que no esté curada Continuando constantemente Continuando constantemente Bueno vamos a seguir por aquí Después de habernos cargado A esta gente Uy Estos ya son los pilares Pero como me falta uno Dame un marcador Aunque sea Ahí está Me falta un pilar Y voy a ir La exclamación Aquí ya Uhuhu Es Tenemos un pilar ¡Suscríbete! 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 ahi esta la subida claro y aqui esta el otro faro pero voy a ver si por aqui hay algun bicho unico bien pues ya que tenemos esto vamos a activar el faro pero antes voy a examinar la telecia que esta aqui arriba si no me equivoco bueno aqui vamos a activar bueno activar a examinar la telecia y ya esta encima no nos da experiencia suben de nivel esto esta todo controlado y lo dicho vamos a activar el ultimo faro este y lo dejaremos por aqui porque ha sido un tocton la verdad ahi esta pero no quiero avanzar de zona porque me gustaría terminar todas las misiones que hay en este sitio asi que lo que voy a hacer es quedarme aqui porque tendria que que ponerme ahi en medio y nada espero que os haya gustado el capitulo ha sido un poquito tocton tanta lucha pero bueno el siguiente sera mejor un saludo a todos y hasta la proxima adios adios